Hola amigos aquí de nuevo con otra receta hoy les voy a estar haciendo este rico arroz blanco miren queda delicioso y es muy fácil de hacer lo vamos a estar haciendo en la arrocera o vaporera comenzamos ok entonces recuérdense que este paso es opcional calentar dos cucharaditas de aceite echarle este ajo y cebolla picada y le vamos a echar una taza de arroz en esta ocasión nomás voy a estar haciendo una taza de arroz yo solamente le añadí una taza de arroz lo ponemos a dorar un poco y luego ya lo echamos en la arrocera o vaporera muy bien ya está listo ahora lo ponemos aquí de nuevo en la ollita de la arrocera la vaporera muy bien entonces tenemos la taza de arroz que estuvimos dorando con el aceite con el aceite en la cebolla y el ajo y le vamos a añadir una taza y media de agua aquí tenemos una taza y media de agua luego le vamos a poner una cucharadita de aceite de oliva le vamos a añadir media cucharadita de consomé de pollo de quembullón sabor de pollo como a usted le gusta y un poquito nomás de sal al gusto como un cuarto de cucharadita ahí está lo revolvemos bien ahora le vamos a añadir ejote zanahoria y chicharro un poquito como dos cucharadas de cada uno lo estoy usando congelado si ustedes gustan pueden cortarlo y hacerlo fresco lo mezclamos bien ahora le añadimos para el sabor un poquito de que no más como una cucharadita picada de chile morrón o chile pimiento y perejil picado lo mezclamos bien si ustedes gustan pueden aprobar aprobarlo de sal ahora tapamos la arrocera o vaporera la encendemos y le presionamos acá donde dice white rice y ahí en 15 minutos nuestro arrocito va a estar listo miren aquí ya quedó el arroz y inmediatamente se ponen en mantenerlo caliente aquí lo abrimos y aquí está nuestro arrocito este arroz quedó miren riquísimo ahora lo que voy a hacer es simplemente servir y ya pero este arroz queda muy sabroso el arrocito me voy a servir un poco miren qué rico está no me huele tan sabroso este arrocito la verdad que vamos a probar este arrocito riquísimo delicioso se lo recomiendo muy bien amigos espero les haya gustado este vídeo sigamos siga mi canal perdón para más vídeos nos vemos hasta la próxima